He venido al desierto para reírme de tu amor Y que el desierto es más tierno y la espinavesa mejor He venido a ese centro de la nada para gritar Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar Ahora sí He venido al desierto para reírme de tu amor Y el desierto es más tierno y la espinavesa mejor He venido a ese centro de la nada para gritar Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar He venido yo corriendo olvidándome de ti Dame un beso pajarillo y no te asustes coribir He venido encendida al desierto para quemar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Ahora sí Ahora sí He venido al desierto para reírme de tu amor Que el desierto es más tierno y la espinavesa mejor He venido a ese centro de la nada para gritar Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar He venido yo corriendo olvidándome de ti Dame un beso pajarillo y no te asustes con el gris He venido encendida al desierto para quemar Porque el alma prende fuego